La historia de amor de Edith González con Lorenzo Lazo, el hombre que la apoyó incondicionalmente. Es la segunda vez que Lorenzo Lazo enfrenta la pérdida de una esposa debido al cáncer, apenas hace 10 años vivía el romance con la actriz mexicana. La vida de Edith González se terminó este 13 de junio pero hasta su último suspiro estuvo acompañada por Lorenzo Lazo, su fiel esposo que la apoyó durante su batalla contra el cáncer. Se conocieron en 2003 en una cena, pero volvieron a coincidir un par de ocasiones más, siempre de forma superficial y bajo los protocolos de las reuniones sociales a las que asistían. Pero el destino estaba dispuesto a unirlos. En 2009 se reencontraron, luego de que la primera esposa de él y madre de su hija, Concha de la Mora, también perdiera la vida por cáncer. Para el 24 de septiembre de 2010 se casaron en el Templo de la Enseñanza, de la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar ante su familia y más de 200 invitados, de la sociedad mexicana. La recepción fue en el ex convento de San Hipólito, en el centro de Ciudad de México. Estaban muy enamorados. Edith lo describía como un señor, con mayúsculas. Un hombre elegante, con una gran formación académica, un alma generosa y de un apoyo incondicional. A la revista Hola, dijo que su marido era un hombre, en el sentido más amplio de la palabra. Lorenzo César Lazo Margaín es director de la firma de abogados alemán Velasco y asociados. Edith también describió a Lorenzo como un hombre que siempre está y desea estar siempre. Es el prototipo de hombre que nos enseñaron de niñas formaron una familia unida con las hijas de ambos, pero su amor enfrentó una dura prueba, cuando a la actriz le detectaron cáncer de ovario. Pero Lorenzo fue un pilar incondicional de Edith González durante su tratamiento y recuperación. A la revista Hola, la actriz comentó, punto. Él se ha mostrado muy fuerte. Su primera esposa murió de cáncer, pero él lo está viviendo con una gran fortaleza. Lorenzo es un hombre de creencias muy profundas. Lorenzo es inteligente. Y no solo poseedor de una gran inteligencia intelectual, también emocional. Él es un hombre en toda la extensión de la palabra, pero un año después el cáncer se dio y ella pudo continuar con su carrera. Todo parecía marchar bien hasta que la enfermedad volvió. A los 54 años murió la actriz Edith González debido a complicaciones por el cáncer de ovario. Fue la segunda esposa de Lorenzo Lazo que murió por esa enfermedad. Durante los servicios funerarios el viúgo no dio ninguna declaración. En su cuenta de Instagram publicó un moño para mostrar su luto, aunque por sus hijas debe... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!